Quiero iniciar mi intervención saludándolos a la distancia y agradeciendo a Perú 2021 por la invitación a este espacio que busca reflexionar sobre los desafíos que tenemos del sector público, privado, la academia y la sociedad civil para seguir construyendo a pesar de esta coyuntura difícil, el país desarrollado y sostenible que todos queremos Si bien es cierto que pueden convivir el bien y el mal, el heroísmo y la villanía siempre termina imponiéndose lo primero sobre lo segundo donde tan solo 52% de las empresas peruanas privadas realizan acciones concretas o políticas relacionadas a los ODS 5% establecen metas e indicadores y solo 1% asignan presupuesto directo a ellos Entonces tenemos que tomar acciones, gobierno, universidades y negocio juntos para lograr desarrollo sostenible Los actores del sector privado debemos tener un rol mucho más activo y ser parte de la solución No formamos velas, no formamos mejores ciudadanos Formamos agentes de cambio, formamos líderes que el día de mañana van a poder cambiar sus comunidades van a poder ser los líderes que tanto necesitamos La pandemia del COVID nos ha revelado lo mucho que podemos lograr Nos ha demostrado el valor del multilateralismo y de la cooperación ¿Hasta cuándo se va a buscar ese crecimiento perpetuo del PIB? ¿Por qué? Porque en todos los sistemas vivos y en la naturaleza es un gran ejemplo de ello nada creende perpetuamente El 80% de la contaminación del mar viene de los ríos principalmente el plástico Entonces si realmente queremos proteger nuestra fauna, tenemos que trabajar el control de ríos Trabajamos en conjunto con los tres niveles de gobierno y con el sector privado y un ejemplo de ello es la mesa de acción climática de la OEDS-13 que expresa su compromiso en la respuesta peruana al cambio climático Creo que todos los empresarios, grandes, pequeños, medianos hoy día tenemos que pensar en sostenibilidad porque además sin sostenibilidad no podemos pensar en el futuro Se opongan o no se opongan, algunos sectores de la sociedad les incomode Este es el futuro La igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, la equidad de género es el futuro Tenemos que reenfocar la medición de la pobreza desde una perspectiva nueva entre ellas contemplar la multidimensional ¿Cómo desde el sector privado podemos realmente unir nuestros esfuerzos, nuestras capacidades a un objetivo país, a un objetivo que es un objetivo de todos? Cuando nos articulamos, no sumamos, sino multiplicamos Muchos negocios están mirando a los objetivos de desarrollo sostenible y pensan, o verlos, o pensan de ellos como objetivos incrementales No, no son. Son un buen cambio de sistema No, acá no se trata de que yo solo voy a cambiar todo sino, oye, ¿con quién me articulo? ¿con quién dialogo? ¿a quién sumo? Rotemos un poquito el foco y empecemos a mirar a todas estas personas que sí queremos tomar acción, que tenemos el lugar en el corazón correcto y somos bastantes, no somos pocos Si todo el mundo se enfoca en su propia organización, eso no es suficiente porque, como líderes, como cambiadores, cuando enfrentas un momento de disrupción es parte de tu trabajo A. figure out, kind of have a view on what's going on in the bigger system and B. be a part of the solution Una sociedad que crece bien cuando las personas plantan árboles cuyas sombras saben que nunca disfrutarán Esa es la manera de pensar en el futuro Hoy es el momento urgente y la pandemia nos ha despertado en ese sentido para reaccionar a tiempo Así que, pensémoslo No dejemos que este pensamiento se evapore cuando haya terminado Perú Sostenible y participemos del cambio Ha sido una semana intensa llena de aprendizajes de mucha inspiración y justamente queremos aprovechar esa inercia para activarlos como audiencia a nivel empresa y también a nivel personal como ciudadanos y ciudadanas para que se comprometan con acciones concretas que nos ayuden a promover el desarrollo integral de nuestro país Música